Estoy mirando de frente pasar la vida afluera Amorado sin un cobre, sin tener donde dormir Los amigos no se arriman, se florean con gambeta La mina no quiere Lola sin traveros con un gil Los últimos tristes mangos traté de multiplicarlos Jugándole a la guisamo por el pescuezo perdió Y en la carrera siguiente le aposté Rubén Quintero Y el maestro sobre el hico del todo me vasijó Si hasta mi viola querida también se tira conmigo Ya no escucho más su trigo Sus cuerdas no aguantan más Y el patrón de casa que iba mi bulín ha empaquetado Sus puertas me ha clausurado por no poderle pagar Nunca vi en mi vida real pasar tanta visadura No la veo ni siquiera por una casualidad La providencia consente y hasta el botón de la esquina Me mira como diciendo en qué cosas andará Pobre la piba del kiosco que todas las tardes me daban los cigarrillos de Sotamanga al pasar Un chabón que nunca falta hizo correr la bolilla El viejo la campanea y ya ni puedo fular Y el corazón laburado me está tirando la broca Aguantate nuestra concha que si no pierdo la fe Y hasta la luz del gris con la contratierra enyunta Por mi falta de menos honda Que se llama que no sé Pobre, pobre la piba del kiosco que todas las tardes me daban los cigarrillos de Sotamanga al pasar Un chabón que nunca falta hizo correr la bolilla El viejo la campanea y ya ni puedo fumar Muchas gracias, muy amables